Música Están desayunando abuelita Les gustó las empanaditas Pues ahí pueden decir que muchas gracias Sí, claro Siempre que yo les guste a todos los trabajos al tiempo Que les guste a todos los trabajos al tiempo Muchas gracias Y pues coman abuelita, ahí están sus cafecitos también Aunque sea un Yo todos amo a todos Yo soy un hombre que estoy escrito en la vida de San Mateo Capito 7 Mi cuerpo mide Que de aquí a la frente es puro oro brillante Estoy en San Mateo Capito 7 Estoy en el pulso 3 Yo vendía al mundo Jesús vendía al mundo antes de los mil años Vendía antes de los mil años Y llegaba después con una bronza Hasta después de los mil años Tu cuerpo rompía bronzas Así estoy yo Para mi socio Un hombre llamado Bruce Y me puso una fuente que es un hombre fruto de Satanás Desde el hombre Satanás Y va a ser que haga fuente del Jesús del cielo Y va a ser que están pasando las tierras Vaya abuelita pues desayunen pues ahí están sus cafecitos Ahorita se los voy a destapar Y se los voy a echar Y pues hay que tengan buen provechito Sí, va Hola, hola amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y pues yo acá me encuentro bendecida y agradecida con Dios Y a mostrarles un nuevo caso más del canal de Ingrid Una sonrisa de esperanza de chapina Y pues nos encontramos acá con muchos abuelitos Que van acá en la plaza En San Luis Gilotepeque Y pues aquí nos encontramos y pues nos vamos a hacer unas pedonquitas, aguelitas Ajá ¿Cómo que andan haciendo hasta acá? Me iba a decir que no es de Estado usted Sí, nosotros somos de Dejo Soy de Jocotán Soy de Jocotán Yo vivo en un antel de Guaraquiche Yo siempre soy un hombre que ya tiempo estoy mencionado en San Mateo capítulo 7 Bien, estoy escrito Usted que esta serie ya estoy sufriendo Lo que está escrito en Mateo caprichosa Mi cuerpo vi a Oro y Plata Veo un hombre llamado Sotánico Es gente Pero se dio cuenta que mi cuerpo era Oro y Plata Vi antes y dijeron que permanece tú del cielo Y mire cómo se va a hacer tan Este hombre es el Nahual y es Culebra Y después quiero diamantel point Más mojones que me inclusive Tiena el cementerio En la tierra En la soniga Me dieron Me dio las patrones Quedigo Pero no me娘 Estoy aquí con usted Soy en Mamentión Sollab que mi Espíritu Jack en todo, que es pero amable. Y Dios se le dio a decir que usted va conmigo y su manera audaz, tenga fe que mi espíritu es oro y plata y yo, Jesús del cielo, me voy a sentarme junto a mi Padre en el cielo. Y yo me voy a ir con cuerpo y alma al cielo. Me voy a ir con toda fe, con toda amor, que me voy a ir con mi cuerpo y alma, con toda mi alma, mi cuerpo y mi alma al cielo junto al Padre. Y yo les agradezco a usted, a todos ustedes como Irma y Rosa que todo el tiempo su manera audaz, sus comidas y buena salud. Yo quiero ver que sus comidas, su manera audaz y que todos ustedes tengan su salud buena. ¿Por qué le pude bajar de ahí? Ajá. Jesús pidió que usted tiene que ser cada uno. Pero era yo. Día a día no somos, pero hubo una cordillana y yo. Pero hubo un hombre que tampoco me mandió. ¿O sea que usted le da taxis? Ajá. Dando en el piso, y le doy a todos. Y le doy a todos. Y le doy a todos. Y yo, porque yo, estoy satisfecho, me siento feliz con mi vida. Que me voy a sentar junto a mis padres que te dan al cielo. Así como usted me viaja aquí, el bronzo y mi cuerpo así, así me daña al cielo. Aquí toma la abuelita porque ella le da ataques. Sí. Ajá. Estas son inyecciones. Esas son inyecciones. Pero sentí yo bastante aline. Sí, es una metazona. ¿Y hace cuánto vienen acá a San Luis? Ah. ¿Cada cuánto vienen a San Luis? Aquí a San Luis. Ah, tenemos como cinco meses que nos vivimos ahorita. Como cinco meses que han sido más o seis que han sido más a San Luis. ¿Y usted cuántos años tiene? Ah, yo tengo 73. 73, pero me siento como estoy a 42 años. ¿Y usted abuelita? Ah. ¿Cuántos años tiene? Yo 63. 63. Sí, como si yo. Él tiene más años. Sí, verdad. Ya desayunaron abuelita, no desayunamos. Él nos dio dos, una tercera muchacha que está aquí abajo. Sí, pero bueno, pues ya salgo, pues ya desayunaron un poquito y pues Ingrid, la dueña del canal, le manda, este, le manda una ayudita para que vayan a almorzar. Ajá. Para que vayan al tiempo de almuerzo, le va a regalar 50 quetzales, mire. 50, 50. Ah, acá está. Va, va. Ya se los manda a ustedes para que vayan a desayunar algo. Va, está bueno. Sí, sí, pues nosotros sí nos regalamos. Nosotros que nos regalamos, entonces compamos comida, así nos regalamos ahorita. Compramos comida siempre. Y que confíen, Dios, por amor de Ingrid, y por amor de Rosita, que todo el tiempo tengas sin comida, abundancia, nada, para estar haciendo su trabajo. Entonces, monea y salud. como Rosita y Ingrid, tendrán sus comionadas. Mi palazo, para lo que sale en mis labios, sale la boca de mi padre, y se dan, no es el trono del cielo, Para el cielo, quiero ver esto todo por. Ustedes son el trono del mundo, trono de Dios en el mundo. Ajá, confíen, lo que sale en boca, dice, lo que hay en el trono del mundo es toda la gente que ama a Dios, tienen fe en Dios, ama a Dios, no solo aquel que se llama a Dios, y no hacen caridades, todos los que hacen caridades son los que ama Dios. Y entonces, es Jesús, es el trono del mundo. Y confío en Dios, en mis palabras, lo que había ahora, en mi cuerpo, es todo el plato. Mi mamá lo mismo, con él te puede ir. Ay, qué bonito habla, qué bonito, me llega mucho el corazón todo lo que dice sobre Dios, es muy lindo, y como usted dice, que hay muchas personas que dicen, creemos en Dios, verdad, pero no... No actúan. No actuamos, de una manera, yo sinceramente no llego a una iglesia fijamente, pero sí creo en Dios, y siento la humildad de él, y el temor, y el miedo a él, lo siento en el corazón. Sí, entonces, por las situaciones de que yo vivo muy lejos de una aldea, vivo muy lejos, sin iglesia, me quedo demasiado lejos, pero no hay posibilidades, para que yo no llegue, pero primero Dios, yo voy a llegar. Sí, me gustó mucho, es como para mí, siento una verificación muy bonita, todo lo que dice, muchas gracias, yo también le digo, yo les he contado una historia, yo les he contado otra historia, tengo otra historia, que mire, yo soy vivo aquí, en Sergen, mire, quedaron dos hombres, quedaron dos hombres y una mujer en el cielo, en el cielo llegaron, y llegaron a buscar a los reyes del cielo, y Jesús está en el puerto del cielo, y Dios, quedó dos hombres y dos mujeres dando vueltas por aquí, y cuando salió Jesús a la puerta, pues no les abrió la puerta, no les abrió, y le dijo, ¿qué andan haciendo aquí? le dijo, a otros buscando a los reyes del cielo, pues nos habíamos, está cerrado, está cerrado, aquí está cerrado, y, ajá, y por qué está cerrado, y qué obedece usted en el mundo, dijo a los dos hombres, iban juntos, qué obedece usted en el mundo, a nosotros, estábamos echando a la furia de demonios, en tu nombre, restando, alabamos, feitano, y tus obras que hiciste, qué obedece, qué editaría hiciste, no tiene ni una cara, no pensaba ni una cara, porque le daban a Dios, y está, pero las callales, en feo no había, no, aquí no tiene nada, no tiene callales, no tiene, así dice la Biblia, verdad, de que tenemos muchas obras, pero dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, entonces, son cosas que, que no debemos también, de descuidar tanto, nuestra relación con Dios, y nuestras obras, si las obras, así dice la Biblia, aunque no, aunque usted no, yo digo, aunque usted no participa, en su iglesia, 10 días, pero, sobre su pecho, tiene un corazón bueno, para los, porque es un niño, una niña, un anciano, y dice, aquí no tengo, aquí tenemos, si usted no tiene, esta es la bombilla, aquí va a ser libre de maíz, se corta, y la azúcar, y el señor, tenga, yo, si usted una moneda, tenga, pica la moneda, tenga, o que usted, usted no sea mercida, y aquí tengo una mercida, la andalón, todo el día va, pero, pues, ahora, la, la, si aquí está mercida, para esta vez, se tome esa mercida, esa mercida, pues, dice, tome, esto, otra cosa, hay veces que, si hay gente que no tiene, piso, yo estoy aquí, salvo, ya estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, porque yo antes, lo decía, yo, 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 ponía en decisiones, yo, 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 primero, yo, los del discos, y que tenga fe, algún día, me den otra vez, no crean que yo, 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 estoy con usted, porque le pide, sí, por todo lugar, va, va, bueno, esto sería todo, y muchas gracias a las personas, que nos vayan a ver, y pues, agradeciéndole a Ingrid, por esta gran labor que hace, y por regalarle acá al abuelito, para su almuerzo, muchas gracias, y pues, qué bonito, todo lo que dice el abuelito, es muy bonito, pues, él hace 25 años, que no ve, no ve nada, no ve, pues, pueden verlo, los ojitos, como lo tiene, o sea, no, no, él se le tiene pegadito, los ojitos, ajá, pero voy a ver, primero Dios, abuelito, va a llegar a ver, dice Dios, yo sé, si no tienes culpa, yo llegaré a ese, te lo metí de boca, y te pondré los ojos, yo sé que no estoy bien, para tapar los ojos, no sé qué es eso, pero Dios, esta persona, nos vamos a ir abuelita, a la baile, adiós, amigos, muchas gracias, por ver este video, a las personas, a las personas, a las personas, a las personas, a las personas que no están suscritos, les invitamos a que se suscriban, al canal de Ingrid, una sonrisa de Esperanza Chapina, y no olviden dejar su like, su comentario, pues hasta la próxima.